Música Videotutorial que muestra cómo funciona Publication Finder La Universidad de Castilla-La Mancha pone a disposición de sus usuarios una gran variedad de revistas en formato electrónico. La herramienta que vamos a utilizar es Publication Finder. Para ello, desde la página de la biblioteca, pincharemos en Encuentra Información, Recursos Electrónicos, Revistas Electrónicas, Publication Finder. Con Publication Finder vamos a poder hacer búsquedas por Título, ISSN, Autor, Materia, Editor y todos los campos. Y también se puede afinar la búsqueda de publicaciones escogiendo en Contiene, Por, Cualquiera, Coincidencia Exacta, Comienza Con, Proximidad o Frase Exacta. Esta versión de Publication Finder también da la opción de buscar libros electrónicos, pero en este caso vamos a centrarnos solamente en la búsqueda de revistas electrónicas, teniendo en cuenta que procederemos de la misma forma en el caso de que queramos buscar solo libros electrónicos o ambas al mismo tiempo. Para ello, vamos a marcar la opción Solo Revistas. Si conocemos el título concreto de la publicación, lo escribimos directamente en la ventana de búsqueda. Hacemos clic en la lupa y nos llevará a la revista donde nos indica el proveedor o proveedores, si tiene texto completo y las fechas límites, además del ISSN, materias a las que pertenece y editorial que lo publica. Haciendo clic sobre uno de ellos, nos redirige a la plataforma donde está alojada la información, en este caso la base de datos Business Search Ultima, desde donde podemos descargar los artículos de nuestro interés a texto completo. Con el ISSN funciona de la misma manera, activando la pestaña ISSN y poniendo el número en la caja de búsqueda y haciendo clic en la lupa. Si queremos conocer cuántas revistas hay sobre una materia en concreto, activaremos la pestaña Materia y en la caja de búsqueda pondremos la materia que nos interese en inglés. En este caso nos interesa las revistas que hayas sobre lectura. Para ello introduciremos en la caja de búsqueda el término Reading y hacemos clic en la lupa. Si necesitamos restringir más, haremos clic en Filtros. Donde podemos limitar por publicaciones arbitradas, recursos, materias o bases de datos. También podemos ver las bases de datos sobre las que trabaja Publication Finder. Para ello haremos clic sobre Buscar bases de datos. Y nos aparecerán por orden alfabético todas las bases de datos a las que podemos acceder con un solo golpe de ratón para ver las revistas que contienen. Por último, en Buscar materias, podemos ver las revistas que tratan sobre una materia concreta. Solamente hay que pinchar en Buscar materias y podemos ver las publicaciones que hay asociadas a la materia de nuestro interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!